Entra el sol, por la ventana Mira que linda mariana Por el dios que me has dado Estoy todo el tiempo, toda la hora No he encontrado todavía un lugar Donde la gente va a dormir sin parar, sin parar Seguiré buscando hasta encontrar Alguien que me pide, alguien que me pide a parar Rock'n'roll, oh yeah Rock'n'roll 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 Oh, ya me iré a buscarme Sangre caliente en algún lugar No aguanto más que esta tortura Quiero bailar sin duda No he encontrado todavía un lugar Donde la gente va a dormir sin parar, sin parar Seguiré buscando hasta encontrar Alguien que me pide, alguien que me pide a bailar No, no, no Oh, ya me iré a buscarme No, no, no No, no, no Oh, ya me iré a buscarme No, no, no No, no, no Basta de mentiras Basta de dolor Basta de ignorantes Dame un poquito de amor No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ves pasar el tiempo lento, diluyendo tu ansiedad. Karma ciudadano y violento, que esta tierra sabe anular. Desde esta roca verde, se me confunde ella con el sol. Arriba el cielo es transparente, abajo el mar nos baña con su voz. Y aunque siga tu inercia, crecerá tu inspiración. Solo al sentirte conectado con la naturaleza y con vos. Ves pasar un bar dolento. Y a un humilde pescador, que se va a subir ardiendo, bajo el sol que lo curtió. Ves pasar también un perro, montado en su carrumelos. Reventando con sus contos, los agujeros del que lo tiene Dios. Y aunque estés entre ruedas, crecerá tu inspiración. Solo al sentirte conectado con la magia de ser vos mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!